No más y caballeros, esto es gravísimo, es extremadamente lamentable, resulta que un futbolista alemán ha sido suspendido y recibió un castigo ejemplar por negarse a firmar una camiseta del orgullo LGBT. No, no es ninguna broma, atentos. El futbolista alemán Kevin Behrens, o como se pronuncie, fue suspendido tras negarse a firmar la camiseta del orgullo LGBT. El delantero de 33 años se negó por completo mientras se negaba dijo no voy a firmar esta basura. Comentó, ¿apoyas la postura de este futbolista contra el lobby progre? A ver, lamentablemente le costó un castigo muy ejemplar a tal punto que el tipo tuvo que salir a pedir disculpas. Imagínense, el tipo lamentablemente tuvo que salir a disculparse, lo cual me parece lamentable, lo cual me parece extremadamente triste, pero no tiene opción. Yo lo entiendo. A ver, chicos, le querían hundir la vida, le querían hundir su carrera y ese tipo ha trabajado durante años para lograr ser un futbolista profesional, todo el sacrificio que requiere. Entonces, es comprensible que el tipo haya salido a disculparse. Sin embargo, su pensamiento real estuvo aquí. O sea, estuvo cuando ese tipo salió a decir que él no apoyaba esto y que él no iba a firmar eso. Bueno, aquí mismo no los dicen. Kevin Behrens, actualmente jugador del Wolfsburgo, se negó a firmar una camiseta asociada al movimiento LGBT. Imagínense, y esto fue la controversia. A ver, tú no puedes obligar a alguien a firmar. Tú no puedes obligar a alguien a prácticamente sentir esos colores que no lo representan. Tú no puedes hacerlo. Es que es increíble. Parece dictadura, parece tiranía. ¿Qué es esto? Y miren, yo sé que muchos de ustedes, cuando piensan en Alemania, se imaginan un país ejemplar, un país donde las cosas se hacen bien, ¿cierto? Como que tienen esa visión, esa perspectiva de Alemania. Les voy a decir una cosa. Es falsa. Es muy falsa. Se los digo porque yo conozco Alemania. Yo he estado en Alemania y no es lo que creen. Alemania ya se ha llenado de turcos, por ejemplo. Es un país plagado de turcos, plagado de musulmanes. Hay un montón de africanos también. Es loco. Y Alemania realmente ya no es un país tan seguro. Les pongo un ejemplo. Yo llegué a estar en este momento. Yo viví este momento. Miren, atentado de Berlín del 2016. 19 de diciembre del 2016. Yo estuve muy cerca de allí. Muy, muy, muy cerca. Extremadamente cerca. Estamos hablando que eso ocurrió hace casi ocho años. Hace casi ocho años y Alemania ya era peligroso. Alemania ya no era la Alemania que la gente recuerda. En serio, Alemania es un país casi decadente. No estoy bromeando. En serio, Alemania está muy mal. No al nivel de Francia, no al nivel de Italia. Eso es otra liga. Por ejemplo, Francia e Italia se están totalmente arruinados. Están totalmente destruidos. Francia es de pena ajena. Es vergonzoso. Alemania todavía no llega allí, pero va en camino y va cayendo muy rápido. Yo se los he dicho. Europa está caído. O sea, Europa está en decadencia total. Europa está perdido. Solamente Europa del Este. Estoy viendo países que están progresando. Estoy viendo países que están avanzando. Estonia es un claro ejemplo. Pero de allí en fuera, o sea, la Europa que solía ser la Europa buena, hoy se está volviendo la Europa mala. Y la que solía ser la Europa mala, hoy se está volviendo la Europa buena. ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, los de la Europa mala antes, en los noventas eran socialistas, no eran comunistas. Y fue tal el nivel del colapso, de la catástrofe. Les fue tan mal, pasaron tanta hambre que en este momento odian el progresismo, odian el boquismo, odian la inclusión forzada y la diversidad barata. Y por eso mismo es que estos países están avanzando a niveles agigantados, a niveles locos. En cambio, estos otros países como Alemania, Francia, ya saben, ¿no? Pues son países que tristemente han perdido hasta su identidad. Les pongo un ejemplo. Tú puedes ir en Alemania y puedes incluso burlarte de la bandera de Alemania. Ah, pero no se te ocurra burlarte de la bandera del orgullo. No se te ocurra eso, ¿no? Eso es casi un crimen. Eso es algo imperdonable. Lo mismo en Suecia, por ejemplo. En Suecia ocurre algo muy similar y me parece muy triste. Muy, muy triste lo que está ocurriendo en todos estos países. Y básicamente por eso no me sorprende. Por si alguno se sorprendía así de Alemania, ¿por qué eso está pasando en Alemania? Ahí lo tienen. Entonces, este tipo obviamente no lo midió. Obviamente van a haber consecuencias porque lo hizo en un país como Alemania. Pero por ejemplo, esto lo haces en Asia y la gente te aplaude. Esto lo haces en Georgia y la gente te aplaude. Pero tristemente en Alemania no puedes hacer algo así. Mucho menos en Francia, mucho menos en Canadá, ¿no? Hombre, en Canadá te meten hasta en prisión seguramente. Pero bueno, aquí nos comentan. Fue acusado de fóbico. Increíble. El futbolista se habría negado a firmar una camiseta especial del equipo con los colores del arco iris. En representación del movimiento LGBT que fue realizada para una iniciativa benéfica y para promover la diversidad y la inclusión. Diversidad forzada, inclusión barata. Así de simple. O sea, a nadie le importa este tipo de cosas. Diversidad e inclusión. Por favor, por favor. No voy a firmar esta basura, dijo. Una frase que le puede costar caro. Le costó caro. El delantero de 33 años incluso se negó por completo. Mientras firmaba aquella camiseta oficial, hizo una afirmación que ha causado malestar al colectivo. Gente de la Liga Alemana. ¿Quién es su público? ¿Quién es su público objetivo? El colectivo es su público. Los no binarios son las personas que van a los estadios a ver el fútbol. Obviamente no. Es que ese es el problema. Que siguen sin entender quién es su público. Y aquí tenemos pues el claro detalle de que este sujeto, repito una vez más, tú no puedes obligarlo. ¿Por qué lo obligan a hacer algo que él no quiere? Si él no quiere firmar, ¿acaso él no está en su derecho de no firmar? Pero bueno, impresionante. Entonces, les repito, le pusieron una multa, una advertencia, imagínense nada más. Y él mismo tuvo que salir a decir, mi declaración espontánea fue definitivamente errónea. Me gustaría pedir disculpas por ello. Lo hemos hablado internamente y os pido comprensión porque no quiero hacer más comentarios. Obviamente no quiere hacer más comentarios porque es lo que él piensa. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que salir a pedir unas disculpas. Tienes que salir a hacer eso, ¿no? Aunque no estés de acuerdo porque si no te despedimos. Lo amenazaron con despedirlo. En verdad, le dijeron que lo iban a despedir. Miren, por aquí lo tengo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo había visto. Que básicamente le dijeron que si él no hacía algo, que si él no salía a pedir disculpas, le iba a costar el despido. ¿Dónde? 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 Bueno, por ahí lo tengo, ¿no? Miren, aquí está. Además, el futbolista ha sido advertido de que se enfrenta al despido si su comportamiento se repite. O sea, imagínense. O sea, que lo pueden hasta despedir. Y el problema de ser despedido es que este tipo entraría en una especie de lista negra donde ningún otro equipo lo contrataría. En pocas palabras, tendría que retirarse. Solo por no querer firmar una playera del orgullo. O sea, imagínense nada más hasta dónde llega esto. O sea, un futbolista que ha sacrificado toda su vida. La gente que ve fútbol sabe perfectamente la cantidad de esfuerzo, de sacrificio que muchos de estos personajes han tenido que hacer. Para que todo se vaya a la basura. Simplemente porque no quisiste firmar una playera. Vergonzoso, ¿eh? En serio, muy, muy, muy grave todo esto. Y ver cómo hasta el fútbol incluso ya ha sido tomado por esta gente. El fútbol, los videojuegos, el cine, la política, todo. A pesar de que la inmensa mayoría de la población pues no está de acuerdo. A ver, miren, yo creo que la gran mayoría de personas, claro, siempre hay un pequeño porcentaje que no, pero pienso que la inmensa mayoría de personas dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacer lo que quieras. Siempre y cuando no me lo impongas a mí. Pero si tú quieres, si tú eres un hombre que te sientes atraído por otro hombre, adelante. No pasa nada. Ningún problema. El problema es cuando tratas de imponerme a mí tus ideas. El problema es cuando tratas de hacer política con eso. El problema es cuando tratas incluso, o sea, de llevarlo al tema de que recordemos, por ejemplo, en Argentina se invertía en las marchas del orgullo. O sea, el gobierno de Argentina y no solo el de Argentina. Muchos gobiernos alrededor del mundo han invertido millones en las marchas. ¿Y adivinen qué? ¿De dónde sale ese dinero? El gobierno no puede generar riqueza. El gobierno no puede crear dinero. No puede hacerlo. Ese dinero sale de tus impuestos. Tú mismo pagas, tú mismo patrocinas las marchas del orgullo. Dinero que podría ir a algo mucho más útil, como por ejemplo los hospitales. Mejorar la salud. Mejorar las carreteras. Mejorar la infraestructura. No sé, combatir el crimen organizado. Mejorar la frontera. Todos los países tenemos un problema así. Incluso México, en el sur, por ejemplo. En la frontera sur tiene un problema. Es obvio, es evidente. Entonces, son temas que es como viejo. Eso es la prioridad de la población, pero los gobiernos se enfocan en esto, a pesar de que la inmensa mayoría de la población ni es del colectivo y ni siquiera. O sea, si tú haces una encuesta bien hecha, preguntándole a la gente, ¿quieres que se inviertan millones? ¿En qué prefieres? ¿El orgullo LGBT o en hospitales? Te apuesto a que gana hospitales de calle, pero de calle. Entonces, los gobiernos están llevando a cabo una agenda política ideológica que va en contra de la voluntad del pueblo, que va en contra de lo que la gente de bien realmente piensa. Por eso es que yo mismo digo, esto es como si fuera una dictadura. Ese tipo simplemente dijo, yo no voy a firmar esto. Yo no voy a firmar esto. Y miren nada más. Casi lo despiden. Le pusieron una multa y le obligaron a pedir disculpas a pesar de que obviamente él no siente esas disculpas. Son unas falsas disculpas. Pero bueno, no le queda de otra. Yo lo entiendo porque él depende de un club. Va, él depende de su club. Él depende de su equipo. No tenía otra opción. ¿Va a ir a eso o quedar despedido? Pero bueno, chicos, a ver si saben por favor qué opinan de todo esto. Increíble. Chicos, nos vemos en la próxima.